La hora cero para Junior llegó esta noche. Los dirigidos por Alexis Mendoza harán su debut oficial en esta Copa Libertadores de América 2018 en casa de la Olimpia de Paraguay. La verdad que bien, tranquilos con lo que se hizo en la preparación. Creo que fueron partidos de competición con rivales de rendimiento. Creo que eso nos suma, nos suma mucho. Y bueno, ahora afrontar un partido de Copa que tenemos que ganar para venir y jugar acá en casa y estar más tranquilos con un buen resultado. Pero bien, yo creo que vamos con la ilusión que tiene todo Barranquillero, todo hincha de Junior para ir a lograr un buen resultado allá y traer una alegría a la gente. Jonathan Murillo y Matías Mier saben de la importancia del juego por las bandas ante este rival, tanto en fase defensiva como en ataque. Sí, tienen un par de jugadores colombianos de buen nivel que están teniendo un buen momento también. Creo que hay que tener sus precauciones con ellos, pero bueno, también creo que ellos también se tienen que preocupar del juego de nosotros, que a pesar de que es un juego por banda también, es un juego por dentro que se hace muy fluido y muy bueno. No, como todos los equipos paraguayos, yo siempre en su cancha salen los partidos. Tienen jugadores de buen pie, como el 10, como el 7 de ellos, pero por la idea de nosotros es mantenernos bien como equipo. En la parte de atrás como defensa tenemos que estar bien parados, sacar un buen resultado allá que lo vemos bien. De nosotros mantener el cero, siempre como defensa queremos mantener el cero. Sabemos obviamente que acá en el local somos fuertes y la idea es traer un buen resultado. Los jugadores que vamos, el profe por algo nos está llevando y él sabrá cómo plantear el partido. Sí, sí, la verdad que hicimos una buena dupla con Johnny, siempre llegando por el segundo palo, yo también por mi lado creo que es una buena dupla y bueno, esperemos que nos traiga unas cuantas alegrías al club, al equipo para sacar partidos adelante que es lo fundamental. Pero el cuadro de casa no se queda atrás y también conoce bien las armas de los rojiblancos. Ah, la verdad que bueno, como usted, varios de nosotros lo conocemos, pero bueno, nosotros también somos muy nombrados, la verdad que todo el mundo lo sabe, pero bueno, son partidos de copa y van a ser difícil, ¿no? Sí, 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 obvio, como te decía yo, es Junior en un equipo por ahí que va a ser duro, pero nosotros también tenemos con qué y la chapa la tenemos. Y esperan sacar provecho de la ausencia de Teófilo Gutiérrez y de la localía en este juego de ida. Bueno, por ahí puede ser una ventaja, ¿no? Pero como te decía recién, son partidos de copa, son difíciles, lo vamos a jugar por igual y vamos a tratar de ganar, que es lo que vamos a apuntar, ¿no? Sí, la verdad que bueno, nos toca ahora el primer partido de local con nuestra gente y vamos a dar lo mejor para ir allá y también mantener el resultado, ¿no? A las 7 y 30 de la noche rodará la pelota en el Defensores del Chaco en la capital paraguaya y comenzará así una nueva ilusión juniorista por seguir haciendo historia a nivel continental.